NEST Technologies, con más de 7.500 empleados operando en 16 países, es una empresa importante de rápido crecimiento al servicio de la tecnología de la información y de los mercados de defensa. Como parte de NEST Technologies, NEST TSG lidera el camino con avanzadas tecnologías y modernos sistemas principalmente en los sectores de defensa y seguridad nacional. Con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de sistemas comprobados y en el campo del comando y control, inteligencia y telecomunicación, NEST TSG es uno de los principales proveedores de las fuerzas de defensa de Israel. El Centro de Operación de la Red, COR, es un moderno complejo que combina la más avanzada tecnología con el mejor ambiente de trabajo. El contacto con el cliente, la profunda comprensión de sus necesidades específicas, capacidades y limitaciones, mientras se realiza un reconocimiento detallado de los sitios, que es el paso más importante y crucial para construir el mejor COR para el Sistema Integrado de Comando y Control ICCS. El resultado de esta etapa del proyecto son diversos diseños de programas opcionales que nos permiten presentar al cliente una variedad de soluciones para decidir y elegir en forma conjunta la mejor manera a proceder. Durante toda la etapa de construcción del COR, mantenemos con el cliente un diálogo constante y un procedimiento de afinación hasta que todos sus requisitos sean totalmente atendidos. Esta etapa se divide en cinco categorías principales. Construcción física, instalación de los sistemas pasivos y activos de la infraestructura de comunicación, instalación del complejo de la sala de ordenadores, instalación del complejo de la sala de comando y control. Auditoría final. Los comandantes de alto nivel requieren un cuadro completo e integrado de la situación, así como herramientas de respaldo para la toma de decisiones para la administración eficaz de la campaña. NEST-TSG provee a los cuarteles generales de las Fuerzas de Defensa de Israel, el ICCS. ICCS crea, en tiempo real, un cuadro global integrado uniforme de la situación, que es presentado a los diversos usuarios, tales como oficiales de operación e inteligencia, en la requerida resolución, incluyendo capacidades de despliegue detallado de elementos del cuadro. El cuadro integrado de la situación sirve de idioma común para evaluación de la situación y toma de decisiones a todos los niveles. Los comandos alimentan el ICCS con imágenes de la situación actual, que continuamente actualizan en el cuadro integrado de la situación, ISP. ICCS permite de esta manera la transferencia de vuelta a la base de comandos de la información contenida en el ISP actualizado. El sistema puede ser operado simultáneamente por cientos de oficiales y comandantes del Estado Mayor. Toda la campaña es proyectada, planeada y gobernada en el Centro Unificado de Comando y Control a través del ICCS. El ISP presentado al escalón superior del cuarto de operaciones está basado en imágenes de la situación de todos los escenarios, desde tierra, aire, mar y zona segura, hasta logística, inteligencia, comunicaciones y estrategia diplomática. Una gama de herramientas del ICCS para conducir la evaluación de la situación, de la amenaza, el planeamiento operacional, la simulación, análisis y asignación de recursos, respaldan con la administración de la campaña. ICCS ayuda por medio de simulaciones a planear y probar diversas causas de acción de acuerdo a distintos escenarios.